Buenas tardes, mi nombre es John Alejandro González Suárez, pertenezco a la Escuela de Ingeniería de la Institución Universitaria Salazar Herrera. Soy estudiante de sistemas, también hago parte del semillero CISAS, semillero de investigación para soluciones aplicadas en sistemas y actualmente soy el líder del proyecto COVID Controler que participará en la nacional de recorrer. Pienso que es un espacio muy importante para nosotros como estudiantes, intercambiar conocimientos con docentes y estudiantes y también es un espacio que nos brinda la nacional de presentar nuestros proyectos y darlos a conocer a nivel nacional y que conozcan un poquitico más de lo que estamos trabajando dentro del semillero CISAS. Pienso que la programación te enseña una disciplina donde debes dedicar unas horas al día a programar y siempre te exige ir un paso más adelante de los conocimientos previos que ya tienes para implementar nuevas tecnologías y dar un 100% a las industrias que nos requieren. Bueno, lo más relevante del software, sin duda alguna, es el sistema de alertas tempranas que emite el software que nos permite identificar a nivel de escuelas, programas y asignaturas, posibles casos o casos ya confirmados de COVID. Bueno, por último me gustaría hacer una invitación a los estudiantes de sistemas que se vinculen el próximo año al semillero CISAS y que hagan parte de este espacio que nos brinda la IUS que solo trae cosas positivas para nosotros como estudiantes y nos permite salir mucho más preparados como programadores y para una vía laboral.